Belinda desecha canción grupera por Naka y Paulina Rubio la acaba reciclando. Hoy por hoy Horacio Palencia es el compositor más exitoso de México. Sin embargo, Belinda no lo vio así y consideró que el regional mexicano es para gustos nacos, por lo cual se negó a grabar un tema del cantautor nacido en el Rosario, Sinaloa, cuyas canciones han aparecido en repetidas ocasiones en las listas del Billboard. Belinda y Palencia tenían cierta cercanía debido a la relación que ella tuvo con Cristian Nodal, pero cuando terminaron también la princesa del pop se quiso sacudir todo lo que consideraba Nako y en eso entró dicho cantautor. Ahora ese tema lo graba Paulina Rubio, quien ve talento y la posibilidad de un éxito, donde Beli solo vio pura corrientada. El fantasma de Nodal sigue persiguiendo a la cantante de origen español. Se quiere alejar de todo lo que huela a su exprometido, por ello no buscó a Palencia y en las últimas semanas prácticamente le declaró la guerra al sonorense cuando éste le dio un tema a la nueva pareja de Cristian, canción que era para ella. De hecho, una persona cercana a la cantante aseguró que bien podrían demandar a Horacio, pues en el tema que le dio a Casú para que cantara al lado de Los Ángeles Azules, parte de la letra la aportó la misma Belinda. Lo mismo ocurrió con el tema Cuadro de Van Gogh, el cual ahora está en poder de Paulina. Todo hace suponer que la canción que dio Horacio a Casú y Los Ángeles Azules dio el cerro jazo a la relación entre la intérprete de Zapito con el sonorense, pues de inmediato los belly lovers lo calificaron de traidor en redes sociales. Incluso el mismo Horacio salió a ofrecer disculpas y aclaró que fueron Los Ángeles Azules quienes invitaron a Casú para grabar ese tema. También aceptó que el concepto de invitar a Santa Fe Clan fue idea de Belinda. Ese proyecto fue aceptado por Nodal, quien pagó el video para que se luciera Casú por todo lo alto. Pudo más el coraje y la arrogancia de Belinda que ver el futuro, pues los temas de Horacio Palencia son interpretados por Banda MS, Grupo Firme, Cristian Nodal, Alejandro Fernández, David Bisbal, entre otros. Pero, como venganza, Beli podría demandar, lo cual es un tema espinoso para Palencia. Al compositor de El Rosario las demandas lo congelan, pues actualmente lleva un proceso por el tema Mi Razón de Ser, que le grabó la banda MS, el cual se puede escuchar en casi todas las bodas. Horacio ha gastado millones para defender ese tema y, aunque el juez ya le dio la razón, faltan las apelaciones. Ahora Beli lo pondría de vuelta en los juzgados. Belinda le hizo el fuchi al compositor mexicano del momento. Aunque ya grabó un tema con este, ahora quiere borrar su pasado, aquel historial que califica como naco como todo lo que se relaciona con Cristian Nodal. No obstante, Paulina Rubio se puso lista y pescó la canción a la cual le apuesta para su regreso. Sin dudarlo, Paulina Rubio dio el visto bueno para el tema Cuadro de Van Gogh. Ya lo está grabando, pues viene la inspiración del compositor que encabeza las listas del billboard, lo que Belinda vio como basura. La ex team Viriche lo recicla, pues tiene mejor colmillo para los demás llegadores y no sabe de rencores como la madrileña.